Hola, muy buenas a todos amigos compradores, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer la evaluación de la tienda online boutiquedivas.es que la podemos encontrar en Instagram, así que ¿qué les parece si vamos adelante? Bien amigos, les cuento. Este paquete viene maquillaje, ¿sí? Entonces, más bien es para nuestras amigas que siguen el canal, que yo sé que son pocas, pero realmente muchísimas de ustedes están interesadas en este tipo de productos. Les digo que si bien es cierto, yo estoy presentando, mi esposa es la que hizo esta compra y esta selección. ¿Cómo es que ella encontró la tienda? A ella la encontró a través de Instagram, donde ella pudo observar distintas situaciones que le llevaran a poder adquirir el producto. En lo personal, lo que encontramos con ella es que es una página bastante atractiva visualmente para sus publicaciones. Ellas toman fotos reales para poder ofrecerte los productos, ¿sí? Son dos emprendedoras de la ciudad de Guayaquil que nos realizaron un envío acá a la ciudad de Ibarra con nuestros pedidos. Segundo, lo que también nos gustó es que ellas arman combos relacionados entre sí, es decir, para el cuidado de la piel o para la cosmética de la piel. Te pueden enviar por precios bastante módicos, como por ejemplo 15 dólares desde un estándar que ellas tienen. Aparte de eso, también comercializan productos como carteras, accesorios, lo que una boutique tendría. En este caso, vamos a evaluar también la comunicación. La comunicación fue excelente, la hicimos a través de Instagram. Nosotros les escribimos casi a las 11 de la noche el domingo y muy amablemente nos respondieron rápido. Nosotros pudimos hacer el pago y ellas reciben depósitos o transferencias a una cuenta del Banco Pichinche. Entonces, fue mucho más fácil poder enviarles el dinero a través de esta situación y que ellas tengan a disponibilidad el pago. Al día siguiente ya nos confirmaron el envío en la mañana. Lo que me gustó de ellas es que, por ejemplo, tienen un sistema en el cual atienden desde las 3 de la tarde hasta aproximadamente las 9 de la noche lo que son pedidos, ¿sí? Según la información que tienen. Después de eso, ellas procesan, es decir, empacan los pedidos, ven hacia qué ciudad va y se dirigen a lo que sería enviarlos a la agencia de logística. Y en este caso, después de las 3 de la tarde o hasta las 3 de la tarde, ya te están entregando los números de guía y el tiempo aproximado. El tiempo máximo que ellas tardan es 72 horas en enviarte y nosotros lo hemos podido comprobar a través de este envío. Vamos a hablar de lo que es el empaque. Me ha gustado la gran protección que tiene con plástico, plástico grueso, plástico grueso que nosotros podemos observar. Segundo, yo observo también que tiene una cubierta posiblemente de papel celofán o papel de este tipo delgado, pero que le permite dar un toque adicional, ¿sí? Que está relacionado con su marca. Ellas tienen un color rosado en todo lo que es su tienda online en Instagram y tienen la misma presentación aquí. Según veo, esta caja, no sé si es caja propia o una caja que han adaptado ellas, pero parece ser una caja posiblemente de zapatos. Así que vamos a abrir. Ya logré abrir este enmarañado, pero que realmente ha protegido bien. Y me equivoqué, no se trata de papel delgado, sino de una bolsa de color fúrpura que seguramente va con su diseño de marca. Aplaudo mucho la decisión de reutilizar la caja de los zapatos que en otro caso hubieran tenido solo un uso y hoy ya tienen este empaque. Y seguramente yo también en algún caso pueda hacer un envío a través de esto. Así que, amigos, reutilicen siempre, sobre todo ahora que estamos desechando tanto. Algo que me hubiera traído y que yo les aconsejo que hagan es esto que está en la caja del zapato, ¿sí? Con mi esposa pensamos que lo habían colocado las personas que nos vendieron, las encargadas de la tienda. Pero esto viene como, por ejemplo, consejos de conservación. Sería excelente si pueden adjuntar una guía de uso, un consejo de conservación que venga aquí en la cajita. O quizá un mensaje de agradecimiento pegado o situaciones de información de su tienda, cupones de descuento que podamos acceder a través de las compras. Es un consejo quizá, pero hasta ahora yo estoy muy contento con la compra. Vamos a observar aquí que mi esposa pidió tres combos, ¿sí? Tres sets distintos. Algo que me ha gustado es que, por ejemplo, los combos nos han enviado separados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este es uno de los que tenía, este es otro. Yo considero que podrían mejorar quizá un poquito la presentación o colocar una fundita más atractiva, pero aquí lo encuentro súper, súper bien, ¿no? También creo que aquí nos han enviado un regalo, porque este no estaba incluido en los combos que mi esposa pidió. Entonces, es un buen detalle. Si es que nos han enviado el regalo, habría que confirmarlo. Pero como ustedes pueden ver, la calidad de los productos también es bastante buena. Sí, esto ya tendría que realmente evaluarlo mi esposa, porque yo sé de maquillajes, como ustedes saben, de astrofísica. Y el precio total fue de 45 dólares por los productos y 5 dólares por lo que sería el envío. Nos llegó hoy miércoles, siendo que el envío se realizó el día lunes, ¿sí? El envío ya estaba desde ayer en Ibarra, pero por la logística de Servientrega y todo, nos lo entregaban recién hoy. Entonces, como ustedes pueden ver, una ciudad que es Guayaquil, que está lejos de Ibarra, que está a una distancia considerable, nos llegan los envíos súper, súper rápido. Bueno, amigos, sobre nuestra evaluación, ¿cuánto le vamos a poner? 5 de 5 pulgares. Primero, ¿por qué? Porque es un negocio, un emprendimiento pequeño que lo están llevando súper, súper bien. Segundo, me gusta lo que es el diseño, la marca, la presencia que tienen ellas. Si bien es cierto, nosotros el mismo producto lo podemos encontrar en otras tiendas, quizá a otros precios, ellas le dan ese plus de poder tener un diseño bastante atractivo en su página. Ahora, el uso, pues ya le dará mi esposa, yo esto no me lo voy a quedar. Y bueno, amigos, si les ha gustado este video, no olviden dejar su me gusta en caso de que haya sido así, suscribirse aquí abajo y compartir este video en sus redes sociales. Si tienen una tiendita online pequeña, no olviden comunicarse con nosotros para poder hacer una evaluación de productos. Mi nombre es Adrián desde la ciudad de Ibarra y nos vemos en un próximo video. Adiós, amigos, que la pasen bien.